Seguiré tus pasos Seguiré tus pasos Linda rosa de mi jardín Que tu perfume me hace Me hace falta para existir Ángel guarda de su vida No permita su partir Que sin ella yo me muero Solo no quiero vivir Ángel guarda de su vida No permita su partir Que sin ella yo me muero Solo no quiero vivir Porque cuando yo presiento Que tú no estás ya junto a mí Siento un dolor en mi alma Inexplicable no sé decir Porque cuando yo presiento Que tú no estás ya junto a mí Siento un dolor en mi alma Inexplicable no sé decir Ángel guarda de su vida No permita su partir Que sin ella yo me muero Solo no quiero vivir Ángel guarda de su vida No permita su partir Que sin ella yo me muero Solo no quiero vivir No permita su partir 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 No permita su partir